Argentina Messi que jugó bien pero que no pudo convertir su gol y también la aparición de otros jugadores para marcar, como el caso de Higuaín como el caso de Agüero mismo como el de Rojo que fue el encargado de marcar el primero de los goles argentinos y Pastores, que también si bien es cierto de mañana menor, pero terminó metiendo en gran forma Argentina ganó con absoluta claridad este partido hubo un gran encuentro en el equipo de Martino y el próximo sábado a las 17 en el Estadio Nacional de Santiago a jugar la final de esta Copa América frente a Chile